Con motivo de la 12ª Feria Tecnológica de Comtex, se realizaron este miércoles 9 conferencias sobre tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua. La conferencia del día de hoy, acá en Nicaragua, consistió en enseñarle a los docentes y al público en general cómo la integración de la tecnología va a transformar la educación, cómo el docente o los alumnos van a mejorar su desempeño, su autoestima, su actitud en la educación. Las conferencias fueron impartidas por especialistas de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Entre los temas expuestos destacaron, transformando la educación bajo la visión de Intel, Microsoft Azure en la educación, evasión de antivirus y otras hierbas, exhibición de robótica y proyectos marker de Intel. Los estudiantes valoraron de positivo la actividad realizada por Comtex, donde pudieron acceder a las gafas de realidad virtual y a la robótica que exhibe Lego Educación y que próximamente estará a la venta en Comtex. Es interesante cómo avanza la tecnología, poder acceder a estas nuevas funciones, que esto sería como un paso más para avanzar en los nuevos conocimientos que podemos desarrollar. Muy excelente porque así tenemos mayor conocimiento de las nuevas tecnologías que están saliendo hoy en día en Nicaragua, en el mundo. Bueno, muy bonito todo. Bueno, me parece interesante porque yo llevo ya unos cuatro años visitando las ferias de Comtex, ¿verdad? Y hasta hoy se ampliaron a la parte educativa, cómo se aplica la tecnología en la educación, Juan, y ha sido muy interesante ver los diversos temas que han aplicado, ver también cómo han venido instruyendo y trajeron incluso catedráticos del extranjero para explicar cómo se ha aplicado en diferentes países la tecnología y cómo puede aplicarse en Nicaragua. El próximo 2 de septiembre continuarán las conferencias en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Además, la feria tecnológica continúa en el edificio Comtex en Altamira, Managua, con horario de 7 de la mañana a las 8 de la noche.